¡Suscríbete al canal! No porque no estemos viviendo en la selva lacandona no existe, al contrario, está más viva que nunca y necesita que le pongamos atención y ganemos a los animales. Aquí está Israel interviniendo a Melina, le está haciendo también un diseño increíble, va a ser una especie de guacamaya. Este tipo de animales son exóticos y muchas veces compramos y hacemos daño a la naturaleza. Además es el mensaje, no solamente es el arte, sino recordarnos que hay especies hermosas que nada más por egoístas nos estamos llevando a la extinción. Miren, ahí está un quetzal en proceso, me encanta. Cuando tú pintas en un cuerpo humano la pintura se desplaza, tiene movimiento y además no lo estás viendo solo de frente, lo ves de todos los ángulos. Es tridimensional el diseño y cada vez que el modelo va moviéndose, pues también lo que trae diseñado va tomando vida. Mono araña como nos cae en la selva lacandona, me encanta. Miren la culebra. La pintura es especial, ¿no? Sí, tiene que ser especial, es acuarela y polergénica, porque tenemos que evitar que el modelo tenga cualquier tipo de reacción. A nivel del corazón tienes el inicio de una super cascada, porque más del 30% del agua angustia que se genera en nuestro país se produce en la selva y nace de tu corazón como te sientes de portarlo en tu cuerpo. Pues imagínate, el agua es lo principal para la vida, ¿no? Entonces, afortunado. Aquí está una especie de colibrí, de este lado una viborita, ¡ay, increíble! Y acá un super tucán. Eres como una ceiba viviente que tiene a muchísimos seres vivos en ella, ¿no? Bien. Es un mono araña. Gracias por compartirnos su arte de verdad y mandar este mensaje de conservación y protección para la selva lacandona. ¿Cómo nos encontramos artistas en internet? Bueno, ya de qué. ¿Tú? Me fascina. Ve nada más, qué super modelos. Gracias. Yo me despido, soy Tabata Jalí y que venga la ley. Chao. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!